qué tal escuadra cómo están según ustedes bienvenidos a un novio más para el canal en donde el día de hoy garen es periodista nos ha contado que junto con la actualización 2.0 y con el pase de velocidad viene un nuevo mapa valle de la niebla un mapa de tres estrellas ya era tiempo y ahora ahora luego del lanzamiento de atlántida espejo atlántida brutas de moda o mapas de cinco estrellas viene un mapa muchísimo más normal o bueno eso es lo que se espera de valle de la niebla y lo veremos aquí en este canal lo probaremos aquí en experiencia taiwán para ver cómo será en latam para lo cual tengo el auto oriental de clase y esta mascota que bueno vendría a ser la única mascota que tengo aquí en taiwán vamos a hacerlo de una manera bastante interesante vamos a manejarlo sin el eco vamos a ver cuánto hacemos así a lo que es normal este auto creo que si lo tengo maxi se lo orienta al hornet creo que lo habían dado con con su moto y con el skate bueno no no llegar a juntar para el skate pero bueno aquí te voy a lo que es este auto de clase b que lo dieron por eventos y mejor experimentos y bueno vamos a manejarlo a ver qué tal nos va ok probablemente está todo bien si todo como debe ser dejando por ese atajo y ok de rapido me salió excelente fenomenal bueno a ver otro pan por acá ya quedó todo bien y ahí nos saltamos lo que es el primer atajo como siempre en mapas nuevos saltándome los atajos eso no es una novedad eso no es una novedad así que vamos a dirigir a por aquí ok buenísimo 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 porque por ahí había partes como que había la curva no continuación de nitro continuación sería bastante bueno claro lo que hay también en otros mapas como circuito de rosas en duras del tiempo bien hay cruzado mi atajo en escapar los enamoros tenga y este continuación de nitro reinos de luna entonces ahí también como se suma los mapas que contienen la continuación de nitro como vamos por aquí ok por aquí tenemos que pasar por la izquierda por la derecha esta parte de acá me recuerda creo a luz de dragón ese mapa o al hiperespacio pero bueno ya tenemos ahí lo que son más de estos tiempos y por ahora creo que vamos bien aunque sí con un poco de dificultad me han dicho que este mapa no se encuentra en lo que está igual pero como le estamos como estamos jugando ustedes bien ante hoy hoy muy bueno por medio de un bug que hay en entrenamiento que nos permite poder acceder al mapa decir si nos quedamos en sala en sala no nos va a salir de este mapa tenemos que entrar al área de entrenamiento buscar el mapa entrar en performance creo y ahí no va a salir free training y nos da el acceso para poder tener este mapa que bueno creo que lo habían eliminado junto con otros creo que lo eliminaron junto con babilonia que me dijeron que tampoco estaba en taiwán y pues ahí lo tenemos ya estamos ya en lo que es segunda vuelta estamos ya remitiendo lo que es esta parte el atajo de ahí lo veo un poquito complicado tampoco está para poder pasarlo porque miren acá hay un potenciador de vuelo y este recibe mente que nosotros nos estamos salteando de rabelón por ahí muy bien y esta parte de acá es muy clave sobre todo ver por dónde es que vamos a pasar como ustedes pueden ver mi primera vez y ya más o no vamos calculando no vamos calculando cuál sería nuestro tiempo que vamos a colocar allí como el primero hecho estamos en unos cuantos problemas por los temas de los choques un mapa que es con pistas un poquito angostas no sé si es así que bueno no hay como mucho espacio y si me choco con uno imagínense chocarse con seis jugadores en este mapa aunque para mí es un gran gran reto puede pasarlo pues miren ya vamos casi tres minutos nunca me había demorado tanto lo que es un mapa me acuerdo a mis inicios en ciudad 11 que sigue así en esos tiempos miren ya estamos ya por acabar entre minutos con 10 segundos lo hicimos con un auto de clase b con mascotas obviamente así que vamos a cambiar un poquito la mecánica vamos a ponernos otro auto un auto de clase a y vamos a hacer nuevamente esta prueba me acompañan no se les peguen de este vídeo para esta ocasión me encuentro con lo que es el auto del segundo aniversario así es el auto moonlight en gudes que bueno hoy hace su retiro en taiwán o bueno mejor dicho el día de mañana a las 11 de la mañana hace su retiro de taiwán así que yo me esforcé unos cuantos pues días para poder para poder conseguirlo tratar de conseguir permanente solamente llegué a 30 días y es que vamos a tener este auto por unos 30 días y quizás un poco más porque me salió en también otros siete días más así que hay un atajo esa parte y como que es un atajo muy cortito así que no tiene como que mucha importancia claro que eso te puede ayudar a bajar un segundo he tenido choques por ahí en lo que es la parte trasera del auto y pues vamos a tratar de recuperarnos este auto moonlight good es como es auto de clase a me otorga más velocidad comparación del b y me puede ayudar a ser un tiempo muchísimo menor traten de derrapar bien allí porque allí es como que una pared falsa esa pared falsa también se hace presente en otros mapas como brutos de mogao que hay una parte donde no es como que digamos un muro o una pared sino que vendría a ser como que simplemente la animación de la señal pero si pasa por allí te logras caer eso sí es bastante clave puede mencionarlo porque hay algunos que no se dieron cuenta y bueno confiados van esperando a chocar en esa parte la parte que les digo en este mapa que es como que una pared falsa y supongo que también lo van a implementar en la tan cuando llegue a punto cero obviamente en lo que es otra parte que sí es clave y que muchos dicen que lo hace como que muy difícil es en la parte de los saltos en la parte de las continuaciones de nitro que tiene como que un patrón al menos para mí yo lo encuentra un patrón que hace pues no chocarlo sino simplemente hacer los potenciadores de vuelo de este reje que obviamente en un cierto tiempo en un cierre intervalo se convierten en continuaciones de nitro obviamente haciendo un CWW y aplicando los demás potenciadores entonces vamos a llegar a esa parte para poder explicarlos un poco mejor quiero que presten mucha atención a la parte en la cual vamos a hacer esa parte de saltarina ok por ahora estamos todo bien esta parte de acá si yo diría un derrape hacia la derecha para poder cruzar el atajo pero obviamente un derrape chiquito porque si hacemos derrapes de más pues nos terminaríamos cayendo y perderíamos tiempo ok ahí estamos esa parte vamos de frente acá no vamos por la izquierda y continuamos de frente es decir la señalización está como que digamos hacia la derecha vamos por la otra parte de la piedra es decir por la izquierda pero obviamente sin dejar de ir por la derecha bueno no sé si me dejo entender tenemos la piedra y como la piedra está el centro te vas por la izquierda o por la derecha que está la señalización todos vamos por la izquierda y ya nos iríamos ya casi porque si vamos siguiéndole hacia la derecha pues terminaremos chocando con la otra señalización que va a ser izquierda y perdemos el tiempo justamente allí es en donde digamos tuve el error tuve la falla porque este vídeo lo estoy grabando pues ya en taiwán y yo pensé que no haya estado en taiwán yo me la creí que no estaba en taiwán pues yo ya lo grabé en china y ahí es donde todos los problemas en china saque un 320 obviamente no lo voy a poner porque lo hice súper mal encima lo hice con auto de clase d ya que no juego bastante china así que no tengo ni clase b ni clase a me quedo solamente con el de así que desde el punto de vista podemos ver que el mapa no está tan complicado aunque para algunos si algunos si lo pintan complicado por el hecho en el que como hay partes que son angostas o no se puede chocar y bien estaba conversando con mis compañeros que de contenido entre ellos sector y ley del cual mandó un gran saludo me dicen pues que es como que un mapa de tres estrellas disfrazado de cinco algunos incluso hasta lo confundían con edén valle el mapa valle del edén que es de cuatro estrellas y pues no ese mapa no puede ser primero porque hace cuatro estrellas y segundo porque es como que digamos un mapa que va fuera de la temática de lo que nos mostraba la publicidad de este nuevo mapa valle de la niebla creo que se llamaba no y bueno en este caso se llama en inglés miss valle a ese mapa que viene junto con la 2.0 y que ya se suma a lo que va a incluir todo esto que es obviamente su pase de velocidad número 11 cuyo auto de clase a ya se filtró y algunos están haciendo sus apuestas algunos ya hasta adivinaron de cuál auto de clase a se está viendo por ahí hasta que incluso se están diciendo cuál sería el auto de clase b y cuál sería la mascota bueno yo no diré nada más yo como lo había mencionado en ese caso garena pues ya no está en la era de poder repetir cosas garena ya no está en el momento en el que pues vamos a seguir trayendo contenido reciclado y vamos a esperar simplemente al contenido nuevo que se nos va a aproximar quieres de mi punto de vista a este ritmo puede sacar un auto de clase a cada semana no todos los días sino cada semana obviamente el contenido al pasar 1 2.0 pues va a ser el mismo no es como que digamos vamos a lanzar en un solo día todos los autos que están en taiwán no 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 va a salir progresivamente y vamos a mantenernos a la espera pues de los jugadores que lo aprovechen ahora sí chicos disfrutando este último versus esta última partida en este mapa que como les digo va a salir en la 2.0 pues es como lo estamos visualizando que para mí sí se me hace un poco fácil bastante entretenido porque me va a hacer como que bajar ese tiempo de 2.59 la verdad si me avergonza por tener ese tiempo es lo que digo lo de la piedra lo que les dije de la piedra ahí está lo que les decía y me va a ser bastante entretenido y bastante adicto pues a este juego yo no me voy a ir de acá hasta no bajar este 2.59 que para mí en lata no puede ser 2.49 y obviamente con otra clase de maxiado con una mascota que vaya de acuerdo a este mapa y obviamente con las técnicas avanzadas que ustedes van a sugerir en estos vídeos y que yo obviamente los podría ver los podría tomar en cuenta o que ese choque ese choque no debió pasar y obviamente ya ustedes pues si lo juegan en taiwán me van a decir cuáles son sus tiempos y si no vamos a nos podrían hacer un cálculo de cuánto es lo que podrían hacer obviamente con este mapa salga en lata también haremos su propio vídeo ya con nuestros implementos con nuestras herramientas que tenemos en dicho servidor lo hicimos en 3 minutos bueno no bajamos tiempo hicimos casi casi lo mismo que el anterior un segundo de más un segundo y medio de más y vamos a finalizar este vídeo agradeciéndoles por su visualización para un momento de saber tu opinión coméntame qué tal de precio este mapa déjamelo saber en la caja de los comentarios pero así sin nada más que decirle a mi gente lo mismo es para suscribirse darle like comenta y comparte con sus amigos mi nombre es Iaol y comienzas en la próxima oportunidad nos vemos cracks chao chao